Pon la caja Pon la caja Pon la caja Velo ahí, Velo ahí, ven Ahí, ponlo en tu audiencia Velo ahí, ven Ahí, ponlo en tu audiencia Vamos vamos a ver velo ahí, velo ahí hay, hay hay, con las palomas velo ahí, velo ahí hay, hay oh, oh, oh velo ahí, velo ahí Ahí va. Ahí, pongan pausa.